El Domingo de la Divina Misericordia Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, la fiesta de hoy, este domingo, lo podemos resumir en aquellas frases de Tomás. Tomás llamado el incrédulo, pero que cuando ya constata la resurrección de Jesús, constata que Cristo está vivo, reconoce que entonces en Él está no solo el Señor, el Mesías, el Enviado, sino que está presente Dios. Por eso dice, Señor mío y Dios mío. Es todo un resumen del credo. Es todo un resumen de lo que nosotros creemos y tenemos como fe verdadera. Jesucristo es nuestro Dios y Señor. Por eso hoy repetiremos una y otra vez como una ejaculatoria que vaya cada día danzando en nuestros labios como una gota de miel. Señor mío y Dios mío. Hoy, en todo momento y circunstancia, confesaremos al Señor resucitado con la fe de Tomás. Señor mío y Dios mío. Y sobre todo porque se nos da a conocer el Señor con una faceta de profundidad inmensa, la divina misericordia. Ahora, Dios tiene el poder inmenso de la misericordia. La misericordia es a la vez signo de su poder. O sea que en Jesucristo no hay nada que nos pueda alejar de Él. Porque así estemos en el peor de los pecados, así estemos casi destruidos por el mal. Podemos estar cerca de Jesús. Como se acercaron los leprosos, como se acercaron los pecadores, como se acercaron todos aquellos que iban cargados de dolencias. Y en Él siempre encontraban su mirada, su palabra y sus gestos llenos de misericordia. Amor misericordioso es amor doblemente bondadoso. Por eso hoy, reconociendo esta realidad del Señor misericordioso, exclamamos, Señor mío y Dios mío. Nos bendiga el Señor hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.